muy bueno chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el próximo evento que va a venir vale que se llama los colores de la primavera y es un evento que vamos a tener en Genshin sobre todo porque vamos a sacar protogemas bien la primera parte que vamos a tener de este evento pues básicamente va a empezar del día 3 de febrero y va a terminar el día 18 de febrero con básicamente estos deseos que son un máximo de 10 con algunos recursos más dentro del juego que va a ser necesario para poder conseguir eso para poder conseguirlos hay que iniciar obviamente 7 una vez cada día durante 7 días y se van a conseguir hasta 10 deseos vale para poder alcanzar el poder ganar estos objetos simplemente hay que conectarse cada día y obviamente como un login y obviamente darle click a donde esté el día que nos corresponde nos van a dar esos deseos además de que obviamente tenemos que alcanzar el nivel 5 para poder estar en ello bien a partir de aquí que necesitamos para el evento bueno esto aparte todavía no porque es más tarde eso lo voy a explicar en otro vídeo vale pues básicamente vamos a tener que venir a el evento tomen en cuenta que este evento que vamos a ver en este momento que voy a hablar un poquito sobre él para sobre toda la portada es el evento donde vamos a obtener también la skin de shingyu pero como en años pasados no la vamos a obtener al principio del juego vamos a tener que hacer ciertas misiones en las cuales nos van a dar una moneda con la cual vamos a intercambiar para poder comprar esa skin además de que recuerden si no mal recuerdo en este evento también nos van a regalar me parece uno de los personajes sino que mi chat me lo diga por ahí impresión van a regalar un personaje los cuales ya sabemos que deberían de ser pues aquellos personajes que van a venir en el perdón aquellos personajes que ya conocemos dentro de liyue como todo año nos regalan seis de estos y 67 y obviamente os voy a poner en pantalla para que usted sepa de esto vale venga bien como podemos ver el evento del rito a la interna bueno me voy a quitar de aquí porque no nos no me veo vale no nos no se ve básicamente lo de atrás vale aquí la partida de abajo donde me acabo de quitar aquí aparecen todos los personajes que nos van a entregar bueno el moderador me lo acabo de enviar aquí os voy a poner en pantalla básicamente para que ustedes lo vean vale de cuáles estamos hablando aquí nos acaba de mandar gracias a mi moderador que siempre está pendiente de mí vale aquí no nos han puesto tenemos a gaming tenemos a también ninguan también tenemos a chinkyu también tenemos a shangling y tenemos a muchos personajes que valen la pena bueno rápidamente para no hacer más largo este vídeo no les he hecho vídeo de esto a quién escoger pero bueno se los voy a hacer más adelante pero se los resumo fácilmente si no tiene si ya tienen por lo menos una copia todos los demás personajes que están ahí vayan por gaming no hay más vale si os falta alguna copia de shangling de shinkyu primero prioridad de ellos dos sobre gaming si quieren algún otro personaje que valga la pena fuera de ellos dos de shangling y shinkyu también yao yao que sería la mejor opción entre todos y de ahí posteriormente el que os guste a ustedes así de simple vale bien volvamos a lo demás gracias a mi moderador que siempre está pendiente vale vamos a volver entonces a la sesión donde estábamos viendo pues básicamente lo que va a venir en los eventos bien vamos a poner aquí un pequeño vídeo donde vamos a ver básicamente lo que va a venir en el nuevo evento esto bueno probablemente algunos streamers lo pasaban por alto y yo no me gusta pasarles como siempre me gusta mostrarles un poquito el gameplay y vamos a tener tres eventos dentro de este evento grande recuerden que es todas las versiones tenemos un evento grande donde sacamos una corona en este caso vamos a estar trabajando con goba y con el ginejito de yao yao que tiene su nombre pero no recuerdo cómo se llama ahorita en este momento en los cuales pues bueno se van a unir hasta cierto punto nos van a empezar de misiones sencillitas a misiones donde vamos a tener que trabajar junto con los dos para poder lograr encontrar ciertas comidas y obviamente obtener los puntos para poder sacar tanto la skin como cambiar por un personaje de cuatro estrellas del yu e además de esta misión también nos van a dar una que tiene que ver con la danza de dragón vale la cual pues básicamente va a constar de que nosotros nos vayamos buscando sobre una plataforma compitiendo con nuestros amigos en quien obtiene más puntos y obviamente que no tenga más puntos va a ganar aún así aunque usted tenga los pocos puntos mientras participa más veces pues va a obtener una puntuación y va a poder cambiar todos los premios con lo cual viene bastante bien y por último vamos a tener un evento donde pues básicamente vamos a viajar de un lugar a otro y en el cual vamos a obtener pues básicamente puntos y al final después de hacer puntos en una cantidad alta en el menor tiempo posible pues vamos a obtener también moneda para poder cambiarla por materiales sobre todo recuerden que lo más importante de este evento van a ser la corona van a ser también por aquí lo tengo a ver si no tengo por acá ya me perdió a ver si lo pierdo ya lo perdí ya lo perdí bien aquí está en pantalla nuevamente los personajes que ya bueno no lo había encontrado ahí pero está acá como siempre aquí lo encontré es la que yo quería bien ahí está en pantalla nuevamente recuerden que lo más importante siempre siempre en estos eventos grandes son la corona las proto gemas en este caso pues obviamente los deseos el personaje de cinco de cuatro estrellas 5 hoy dios mío me quedé con lo del playstation de cuatro estrellas y obviamente chico todas las proto gemas que usted pueda conseguir del evento eso es lo prioritario no os olvide nuevamente la corona el personaje que usted vaya a escoger gratis la skin de sin q y obviamente las proto gemas de ahí en fuera todo lo demás se debería poder conseguir el juego por lo cual pues bueno tampoco poquito mucho tiempo espero haya servido este vídeo informativo y que obviamente si tienen alguna duda vengan al canal ya saben que estamos de 10 y media de la noche a 2 de la mañana todos los días exceptuando sábados y domingos nos vemos hasta la próxima